Hola, hoy os voy a enseñar cómo hacer un aumento inclinado hacia la derecha. En el capítulo anterior os enseñé cómo tejer un aumento inclinado hacia la izquierda. Normalmente el patrón te dice cómo tienes que tejer hasta llegar a donde tienes que hacer el aumento. Por ejemplo, tejer en punto derecho hasta un punto antes del marcador. Cuando nos queda un punto para el marcador procedemos a hacer el aumento. Rescatamos la hebra que hay entre el último punto tejido y el siguiente que tendríamos que tejer. Montamos esta hebra en la aguja de esta manera, es decir, que la hebra vaya desde atrás hacia adelante. Tejemos como si fuese un punto del derecho de esta manera. Continuamos tejiendo como nos dice el patrón, por ejemplo, todo en punto derecho. Voy a repetir el aumento. Cogemos la hebra que queda entre el último punto tejido y el siguiente que tendríamos que tejer. La montamos en la aguja de manera que vaya desde atrás hacia adelante. Tejemos como si fuera un punto del derecho de esta manera. Y a continuación seguiríamos tejiendo tal y como nos indique el patrón. El punto que hemos aumentado nos quedará inclinado hacia la derecha. Os dejo por aquí arriba el enlace hacia el aumento inclinado hacia la izquierda. Espero que os haya gustado este tutorial. Y si no te quieres perder ninguno de los que publico, no olvides suscribirte a mi canal. Gracias. Adiós.